Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chef James, esto es Cuarentena Más Fácil. Hoy vamos a preparar una receta rica. Hoy es día de receta y hoy es día de receta en casa. Sobre todo, tengo espectadores en la cocina del día de hoy. Y bueno, vamos a preparar una receta con un ingrediente que a mí particularmente me gusta mucho. Es el terror de los niños, pero en verdad no es el terror de los niños. Y es, este es el tallo que le voy a dar a Baby Chef, que aunque él todavía no come, le encanta agarrar cosas y llevárselas a la boca. Pero es no más ni menos que el brócoli. El brócoli es un ingrediente fabuloso, es un ingrediente que bien tratado es fascinante. Pero mucha gente tiende a tenerle miedo. ¿Por qué? Porque las veces que se comen el brócoli, se lo comen. Se lo comen con hervido, con nada. ¿Te gusta el brócoli, papi? ¿Te gusta el brócoli, papi? ¿Sí? ¿Te gusta el brócoli? Se lo comen hervido, a vapor y es una de las cosas más terribles que pueden hacer en su vida. Pero hoy vamos a darle un trato maravilloso con una de las comidas favoritas de los niños, una de las comidas favoritas de los adultos, una comida favorita de todo el mundo en la casa, en verdad. Vamos a hacer una pasta con brócoli. Y el brócoli lo vamos a tostar, lo vamos a trabajar, le vamos a dar amor, cariño, que es muy importante para que el brócoli sepa rico. Porque si no sabe rico, en verdad, ¿por qué no vamos a comer una pasta con brócoli? Brócoli directamente en nuestro sartén. Fuego alto. ¿Qué va a suceder? El brócoli va a empezar a dorarse. Un poco de ajo, muy importante tener en cuenta que Baby Set está bien alejado de nuestro sartén, que está a fuego alto, al cual le vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta negra. Y entonces empezamos a oler ese aroma espectacular del ajo tostado, y el brócoli que está empezando a entrar en temperatura, un poquito más de aceite para que se doren bien. Y de ahí, sencillamente, así como lo ven, empezamos a notar esa caramelización que no puede faltar. Paseamos. ¡Qué buena pinta! Esta es una receta que me trae muchos recuerdos de la cocina de mi madre. Mi mamá, para nosotros comernos el brócoli, ¿qué hacía? La agarraba, lo colocaba en el horno a fuego muy alto, lo cocinaba hasta que quedaba súper dorado, y una vez quedaba súper dorado, nos lo daba como merienda, y nos decía que era uno de los alimentos más saludables que nos podíamos comer. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos brócoli, pueden usar coliflor, pueden usar celery, pueden usar cualquier vegetal, pueden usar zanahoria, pueden usar pimientos, pueden usar lo que quieran. Vamos, con un poco de ajo, por supuesto, que es lo que nos va a dar ese aroma, ese gusto característico de esta pasta. Entonces, conforme eso sucede, aquí tengo un poco de pasta fresca. La pasta fresca la voy a colocar en un poco de agua que tengo acá. ¿Cuánto sazonamos y cuánto cocinamos el agua de la pasta? Siempre al punto en el cual, si la probamos, sabe a agua de mar. Bien saladita, ¿para qué? Para que no tengamos lo que llamarían ese sabor soso, le dirían en Puerto Rico, por ejemplo. Que es que le falta como algo que realce y despierta el sabor de la pasta. Entonces, muy importante, sal. Buena cantidad de sal. De ahí, hoy voy a preparar con unas tres porciones de esta pasta. Esta es una pasta fresca, no es una pasta comercial convencional y es un paparrile de huevo. Baby Chef está entusiasmado con la receta de hoy. Les quiero contar una cosita rápidamente. Mi tortuguito, aquí como le decimos, ya está en los días en que quiere comer absolutamente todo. Y cuando lo cargamos, cuando lo cargamos, cuando lo cargamos, quiere meterle la mano a todo lo que nos comemos y lo ve y se le caen las babas y una cosa impresionante. Cuando lo cargamos, tú quieres comer todo. Sí, tú quieres comer pasta con brócoli y con ajo y con queso y con todo. Ahí está. Una verdadera bendición y mi espectador favorito a la hora de cocinar. Entonces, vamos cocinando la pasta, ¿sí? Esta pasta se va a cocinar mucho más rápido que una pasta convencional. Mis vegetales ya han empezado a tomar esa caramelización. El ajo se ha tostado. Voy a respirar un poco. Míralo bien, míralo bien, míralo bien, míralo bien. Ajo tostado, brócoli tostado, todo tostado. Eso lo podemos poner en el horno. Es más, lo voy a poner en el horno que lo tengo precalentado un poquito para que se siga cocinando. Mientras tanto, ¿qué tengo acá? Mi pasta cocinándose. Mi pasta cocinándose. Ya va. Voy a buscar al señorito que está entusiasmado y que quiere venirse conmigo a la cocina. Estos días, él ha querido acercarse. Miren esta felicidad. Por favor, miren esta felicidad. Esta felicidad de estar cerca de la cocina. Pero no se puede acercar mucho a la cocina. Porque todavía no está en edad para estar cocinando, aunque se llame Baby Chef. Ahora, vamos cocinando la pasta. La pasta no la estoy cocinando a fuego full. La estoy cocinando a fuego medio. ¿Por qué? Porque no quiero que reviente a hervir como normalmente cocinamos la pasta. La voy a trasladar para acá porque esta hornilla es un poco más grande, un poco más agresiva. Y entonces, ahí sí, le voy a dar un poco de golpe para que empiece a cocinarse. Suficiente sal. Es muy importante y muchas veces cometemos el error. Muchas veces cometemos el error de lo siguiente, miren. Probamos el agua de la pasta. Un poquito así nomás. Agua de mar. Suficiente sal para que sepa agua de mar. Entonces, ¿qué tenemos sucediendo acá? La pasta. Los vegetales los metí en el horno para que se terminen de dorar por la parte de afuera. Y es una pasta que va a suceder toda en el mismo sartén. Va a recoger ese aceite aromatizado con un poco del ajo, un poco del brócoli. Y por supuesto, quiero darles un dato súper, súper, súper importante. Y es que siempre hablamos de los vegetales y de la comida que no comen nuestros niños. Pero, ¿se han preguntado por qué no la comen? ¿Se han preguntado si la comen ustedes? Entonces, muchas veces, la mayoría de los vegetales que no comen nuestros niños es porque nosotros no la comemos. Entonces, exponerlos particularmente al vegetal es súper importante, como lo estamos haciendo con él. Que él se familiarice con el vegetal. Que él entienda lo que es ese vegetal. Que lo pruebe en buenas preparaciones, no en preparaciones aburridas, ni hervido, ni al vapor. Salteado a la parrilla con aceite de oliva. De esa forma, créanme que van a ver una gran diferencia. Y sobre todo, si pueden hacer a los bebés, parte de la preparación va a ser clave para que sus hijos coman muchos de estos alimentos que ustedes quieren que coman. ¿Por qué? Porque es como una manualidad comestible. Al ser una manualidad comestible, ellos van a ser parte del proceso y van a querer probar absolutamente todo, como él ya quiere probar este brócoli crudo. Ese brócoli está crudo, ese brócoli no te lo puedes estar comiendo así. Así que, muy importante, por favor, integren a sus niños en la cocina y se darán cuenta de la gran diferencia. Suéltase brócoli, que todavía no puedes comer brócoli crudo. Pero sí se van a dar cuenta definitivamente de la diferencia. Estas pruebas las hemos hecho con cientos, cientos de niños, si no miles, en diferentes escuelas a lo largo y ancho de todo el país. En los cuales el niño nunca ha probado el celery, nunca ha probado el brócoli, nunca ha probado absolutamente nada. Y de repente cuando le hablamos del brócoli, le hablamos del celery y entonces lo hacemos parte de la preparación. Increíblemente el niño empieza a querer probarlo, a querer probar lo que hizo, querer probar lo que preparó y es muy importante. Así que, desde temprana edad, el señorcito, baby chef, Jamie, ya está probando muchas de estas cosas. Se las damos para que las pruebe, para que juegue con ellas, ¿sí? ¿Sí? ¿Te gusta el brócoli? ¿Cuánto te gusta el brócoli? Y bueno, ahí lo tiene. Ha sido una experiencia verdaderamente fascinante. Fascinante. Pero difícil al mismo tiempo, porque al hombre no le encanta dormir. No le encanta, no es que le guste mucho dormir. Entonces, vamos dejando cocinar la pasta. Como les decía, hago fuego medio alto para que se suavice. La vamos a terminar de cocinar en el sartén con el resto de nuestros vegetales. Y va a ser una receta súper, súper, duper fácil. Este señorcito ya tiene un poco de sueño. Y se va a ir con la mami, ¿sí? Se va a ir con la mami para dejar a papi cocinar, ¿sí? ¿Sí? ¿Te vas con la mami? ¿Te vas con la mami? Ahí se va con la mami. Ahí está la pasta. Ahí está la pasta. Mira qué buena pasta. Esta es una pasta casera. Esta es una pasta que se cocina en mucho menos tiempo que una pasta convencional. La pasta convencional normalmente tomaría unos 10, 12 minutos. Esta papardelle se va a cocinar unos 5 a 7. ¿Por qué? Porque es una pasta fresca. La pasta fresca siempre se va a cocinar más rápido. Fíjense en esta espuma que estamos desarrollando en la parte de arriba. La espuma que estamos desarrollando en la parte de arriba es el almidón que suelta la pasta. Ese almidón lo vamos a utilizar para preparar nuestra salsa. Nuestra salsa que va a recoger todo el sabor, todo ese gusto del ajo, del brócoli. Es una receta súper fácil de hacer. Como les decía, la puede preparar con cualquier vegetal. Ahora les hago una pregunta. Una pregunta. ¿Han dejado sus comentarios? No. Es el momento perfecto. ¿Han compartido este video con sus seguidores? No. Es el momento perfecto de compartirlo, de darle share para que sus compañeros, sus amigos puedan preparar una receta como esta. Hay que ser abierto, hay que compartir, no hay que ser egoísta. Muy importante. Entonces, ya casi la pasta está a su punto. Está casi lista. La voy a probar un poquito. Voy a arrastrar un poquito de la pasta. Esta es una de mis pastas favoritas, les prometo. La papardele es una pasta que me gusta mucho por muchas razones. ¿Por qué? Porque es ancha. Es una pasta ancha. Al ser una pasta ancha, aunque esta pasta la pueden hacer con espagueti, con lingüini, con lo que tenga a la mano. Ya está casi cocida. Le faltarán unos dos minutitos. ¿Qué pasa? Por eso una pasta ancha recoge mucho de la salsa, recoge mucho de la preparación, recoge mucho de todo lo que está sucediendo en ese sartén. Entonces, ya en este punto, la pasamos a un lado. Voy a buscar un trapo que tengo por aquí para sacar mi brócoli. Que miren cómo buena pinta tiene. Se ha secado un poquito, por supuesto, que no puede faltar. Miren qué cosita más linda. Se ha secado, pero mantiene ese elemento fresco, crocante, crujiente, rico. ¿Verdad? Característico. Ahí lo que voy a hacer es... Perdón, con su permiso. Recogemos el brócoli. El ajo tostado. En este punto. Dos cosas importantes que no pueden faltar. Fuego alto. No voy a escurrir demasiado la pasta. Porque quiero un poco de esa agua almidonada dentro de mi sartén. Esa agua almidonada me va a ayudar a hacer una salsa fabulosa. El almidón me va a ayudar a que la pasta recoja todo ese sabor como un pegamento prácticamente. Y sí, le pueden echar un poquito de agua a la pasta. No pasa nada. Ahí está. Aquí. Mira. Esto es fácil. Ahora. Nos podemos quedar aquí. Podríamos perfectamente agregarle pimienta negra a esto. Y dejar la pasta hasta este punto. Sabores maravillosos. Sabores ricos. El brócoli. La pasta. El aceite de oliva. Una salsa que se ha hecho con todo lo que recogemos del fuego. Que ha integrado todos los sabores. Podemos irnos un poco más allá. Como por ejemplo. Un poquito de ralladura de limón. Uno de mis ingredientes favoritos para darle un factor sorpresa. Un factor de brillo. Un factor de ese algo que entiendo, que reconozco. Pero que no es ralladura de limón. Un poquito de ralladura de limón. Viene bastante bien. Seguido. Siempre es muy importante. Rallar un poco de limón. Pero. Después. Agregamos. Un chorrito de jugo de limón. No demasiado. Porque el limón lo debemos usar como un acento. Y no como el protagonista de nuestro platillo. Volvemos y salteamos. Miren que buena pinta. Ahí está. Ahí vamos. Y ahora. Podríamos dejarlo ahí. También. Pero. Creo que podríamos llevarlo un poquito más allá. Con el permiso de todos. Un poquito de crema de leche. Un poquito. Un toquecito. No demasiado. Ahí está. Y de ahí. Podemos usar un poco de leche. No pasa nada. Lo que hacemos es. Mezclar todo. Para que recoja. Como decía. Todo el sabor. El brócoli. La crema. El limón. La cáscara de limón. Y podríamos dejarlo ahí también. Pero lo dejamos ahí. No. No lo vamos a dejar ahí. Vamos a agregarle un ingrediente adicional. O dos. Un poco de queso. Voy a sacar un poco de perejil. Una buena cantidad de perejil. Que le voy a agregar. Para que le dé ese toque. Este no es perejil. Este es cilantro. Un permiso. Voy por el perejil. Que lo tengo por acá abajo. Fresco. Lavado. Siempre me gusta lavar el perejil. Antes de colocarlo. En el refrigerador. Para que de esa forma. Podamos usarlo. Al momento. Y no tengamos que complicarnos la vida. ¿Cuánto perejil? Buena cantidad de perejil. Picadito. Estoy usando un perejil corrugado. Pueden usar perejil italiano. Pueden usar el perejil que tengan a la mano. De ahí. Vamos perejil. Vamos queso. Buena cantidad. Por favor. No quiero tacañerías con el queso. Y de ahí. Un poco de aceite de oliva. Ahí vamos. Y ahí tienen una pasta. Señores. Que es. O sea. Les prometo. Restaurante. Hotel. La mejor pasta de su vida. Todo. En un. En una sola preparación. Salteamos. Pueden usar la pasta que tengan a la mano. En verdad. Lo que les venga. Y ahí tenemos. Nos vamos a servir. Señores. Porque ya la verdad. Hemos hablado mucho. Y vamos a dejar un poco de hablar. Para servir. Pasta. Con una crema. Brócoli. Limón. Cáscara de limón. Un poco de queso. Buena cantidad de perejil. Y ahí. Así de fácil. Señores. Se van a comer. Una de las mejores pastas. Que se han comido en esta cuarentena. Además. Perfecta para los niños. Súper saludable. Súper rica. Y una manera perfecta. Para incorporar. Un ingrediente. Que a veces. Le tienen un poco de miedo. Que es. El brócoli. Buen provecho. Señores. Y yo lo tengo que dejar. Y tenemos que cortar este video. Porque a mí me toca comer. Porque yo también. Como Jamie. Como Baby Chef. Estoy en crecimiento y desarrollo. Un beso grande. Los quiero. Buen provecho. Sí.